5 de la tarde, este vehículo que ustedes están viendo que transportaba alrededor de 40 personas volcó en lo que es la curva del sector de Alencañada aquí en el distrito de Nuevo Imperial. Son cerca de 8 personas en estado grave. Las demás personas heridas han podido ser desplazadas a los establecimientos de salud más cercanos. ¿Cuántas personas aproximadamente fueron las que han sido o venían transportándose en este vehículo? Bueno, ese vehículo ha venido lleno, en realidad ha venido lleno. Nosotros hemos sacado más o menos aproximadamente 8 personas que estaban graves. Los demás ya han tenido contusión, han tenido heridas leves, pero 8 más o menos hemos contado que estaban graves. ¿Qué tan rápida fue la respuesta de parte del sector salud? ¿Ambulancias, bomberos, policías? Bueno, le llamaron a los 10 minutos más o menos hasta que estuvieran ya presentes acá. ¿Llegaron? Sí. ¿Teníamos información de que anteriormente se han registrado otra serie de accidentes aquí en este sector? Ah, bueno, sí. Aproximadamente será dos meses, más o menos, cuando se volteó un trailer cargado de fierro. Cargado de fierro, se ha tumbado cuatro o cinco postes que ustedes lo ven ahí. Incluso ese poste de alta tensión que está dentro de la manzana, está roto ese poste, no lo han venido a arreglar. O sea, me dijeron que le iban a reubicar ese poste, pero así como ven ustedes ahorita, eso está roto, la parte alta está roto, solamente está puestecito nomás. En cualquier momento se puede caer, es torre de alta tensión. Y ya cuando yo llegué, ya estaban toditos ya sentaditos, ya como cuatro habían, ya como dicen, no estaban, hay dos graves, pues dos graves, no, no, no pueden ni hablar nada. Y hay dos que están fracturadas las piernas y todo en eso estaban, pues. Y hay dos que están fracturadas las piernas.